Hola, hola mis amigos, seguidores, amigas, amigos, followers, vecinos, familia. Hace dos horas más o menos hubo un ataque en un discurso que realizaba el candidato Donald Trump en Pensilvania. Pensilvania es un estado, estaba en una ciudad, de la multitud salió un disparo, le pegó en la oreja y le sangró hacia la cara. Entró la Guardia Nacional de ellos, servicio secreto, y ya lo cubrió y ya se lo llevaron. Y Donald Trump no se rajó y ponía el puño en señal de fuerza, de guerra, de no me importa lo que quieran hacerme. Y en palabras en inglés decía fight, fight, fight. O sea, que pelenda. Entonces vamos a ver cómo le va ahí, pero así como que sencillamente tenía fuerzas y todo. Llegó un helicóptero y se puso ahí en, ahí en este, cerca del lugar donde estaba la, dando la, la, donde estaba haciendo política. Y ya se lo llevaron a un sanatorio, no sabemos a cuál, pero creo que todo está bien. Pero pues sí, va a estar como medio, medio complicado lo, lo que siga, ¿verdad? No, no han encontrado al, al que disparó. Este, entonces esperemos que Trump esté bien. Amigos y amigas, ¿por qué ando? Ahorita en noviembre va a haber elecciones. Primero se hace en Estados Unidos, este, como una junta por partido. Republicanos y demócratas, cada quien hace la suya. Entonces, eso le llaman primarias. Entonces ahí escogen a uno de todos. Entonces, Trump lo escogió su partido. Y a Biden lo respaldó su mismo partido, ¿ah? O sea, que siguiera, que siguiera como segunda, como segunda parte de su mandato. Allá es cuatro años y luego hay votación. Pero es como el intermedio del mandato. Y luego otros cuatro años y ya termina su mandato, ¿verdad? De cualquier presidente. Entonces, ahorita, este, pues, no sé, los dos como que están ya viejones, 80 años. O no sé, Trump a lo mejor anda como en 78 y el otro anda como en 82. Biden. A Biden se le, se le, se le olvidan las cosas. Este, Trump pues habla, habla mucho. Hiere a las personas. X, no sé. Este, ya. Ya quiere poner más muros y quiere correr a todos los que sean ilegales de Estados Unidos. Quiere echarlos a su país. Mucha gente se va y luego con visa de turista, pues, se queda allá a trabajar. La otra es que, pues, hay coyotes. Coyote es la persona que te pasa a Estados Unidos. A veces nomás te pasan a el río. O sea, ya estás en, 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 por decir, en el Valle de Texas, que, que es el principio, es la parte baja de Estados Unidos. Nosotros estamos en, 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 en el norte, pero Estados Unidos es el sur de, 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 de Estados Unidos. Entonces, a veces te pasan ahí y luego te dicen, espérame, duérmese aquí en este hotel y mañana venimos y los llevamos más pa' adentro. Y ya no te llevan, ya te bajaron el dinero los coyotes, ¿verdad? Entonces, Trump no quiere, no quiere a nadie porque se supone que nosotros somos drogadictos, este, y, y, pues, pasamos cocaína o X, Y, o Z, o fentanil o, o, o drogas, ¿verdad? O sea, entonces Trump no, 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 no quiere, pone políticas muy, 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 muy agresivas, o sea, este, muy agresivas de, de, como por ejemplo el muro y todo eso. Entonces, gente sí quiere, con eso dicen que ha ganado adeptos, pero, este, pues a lo mejor alguien no quiere, porque se le tira un balazo de la multitud y, pues, ha de haber sido con pistola, no creo que haya sacado un rifle, este, y le pegó en la oreja, le pegó en la oreja y, 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 y le sanguera hacia acá. Y luego el vato, pues, ahí va cargado, los agentes secretos, ¿verdad? Y, 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 y le, le hace así, o sea, como, aquí estoy, cabrones. Y luego, fight, 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 o sea, peleen, 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 peleen. O sea, le dice a su, a sus agremiados, a su, a su, a su público, a sus seguidores. y los seguidores no lo dejan y ahorita están en Twitter y en varias redes rezando por él y que le vaya bien y que no se apure, pero realmente gracias a Dios fue poco. Entonces vamos a esperar en que termine esto, pero pues parece increíble, es el país más poderoso de todo el mundo y pues está pasando esto y al final tocó que están dos de esa edad. Biden le ganó a Trump, hizo Trump cuatro años y luego entró Biden a competir y tomó a Trump y luego Trump, digo Biden lleva cuatro años y ahora Trump entra nuevamente para quitarle cuatro años a Biden de su periodo normal de ocho y que sea presidente para ocho años, como quiera los cuatro hay otra contienda. Vamos a seguir el desarrollo, pero es una noticia que tiene dos horas. Gusto saludarlos, que tengan feliz fin de semana, hoy es sabadito en Monterrey, Nuevo León, México. Por acá estoy, sé que me escuchan, me ven de varios países y de aquí mismo de Latinoamérica, de ahí abajo, de Paraguay, de Uruguay, de Bolivia, de Venezuela, de Argentina. Tengo amigas, seguidoras en Guatemala, en Belice. Entonces, un saludo para todos y que tengan feliz domingo. Saludos.